Cuba Información Bueno y también varios líderes de Latinoamérica reaccionaron ante este triunfo de Trump. Una vez se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el gobierno de Cuba anunció medidas al respecto. Tras el triunfo de Trump, Cuba organiza un ejercicio militar de tres días contra acciones del enemigo, titulaba el diario argentino Clarín. Horas después del triunfo de Donald Trump, el régimen cubano anunció maniobras militares, leíamos en Infobae. Saludando a Trump a cañonazos, encabezaba el nuevo Herald de Miami. El diario español El País, por su lado, en un trabajo titulado Maniobras militares y políticas en Cuba, sentenciaba que las maniobras militares anunciadas por Cuba parecen subrayar que el régimen también está dispuesto a regresar a las barricadas ideológicas. Curioso, porque estas maniobras militares cubanas, el llamado ejercicio estratégico bastión 2016, nada tienen que ver con el triunfo electoral de Donald Trump. Se realizan en la isla cada cuatro años, siempre en el mes de noviembre, y la fecha exacta para este año fue anunciada por el presidente Raúl Castro el pasado 16 de abril, es decir, hace siete meses. El ejercicio bastión y la doctrina cubana de guerra de todo el pueblo no es ningún mensaje político coyuntural. Es el entrenamiento y movilización masiva de tropas, reservistas y población civil de toda la isla para enfrentar la posibilidad de una agresión militar que ya tuvo un intento frustrado en abril de 1961. Su primera edición fue realizada en 1980 en el contexto de la política agresiva y militarista de Ronald Reagan. La incertidumbre sobre el futuro de las relaciones Cuba-Estados Unidos tras el triunfo electoral de Donald Trump parece propicia para la especulación y el sensacionalismo informativo más burdo. Y esto, al parecer, no ha hecho más que empezar.